Cuando la gente duerme bajo yo Chacrita sobre el hombro la noche azul Amor y una vida, en la mente no hablar Que en mis ojos hay ingenuidad Para uno, para uno, yo no tengo que ir a parar He vivido mi zapato por un poco de libertad Mas solo no se vive sin amor, yo moriré Para uno, estoy soñando, peleando Las piernas matan solas Ah, ah, ah La calle es como un niño, quien sabe donde va Ah, ah, ah Tan como tú, muchacha Puedes gozar mi camino Por el que en tus ojos no hay sinceridad Vanagú, vanagú, yo no sé dónde ir a parar He vendido mi zapato por un poco de libertad Mas solo no se vive sin amor, yo moriré Vagabú, estoy soñando, peleando Vagabú, vagabú, yo no sé dónde ir a parar He vendido mi zapato por un poco de libertad Mas solo no se vive sin amor, yo moriré Vagabú, estoy soñando, peleando Vagabú, estoy soñando, peleando